Vamos a calentar el espejo Vamos a calentar el espejo Ay 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 Dios mío Ay 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 de duendes de chinango como que hay mucha necesidad y yo creo que esto está colindando con la finca de demetrio pero por veces porque me mantiene con lo amontonado a montañas y esa vez se metió todo puede ser a él yo voy a tumbar porque yo yo solucionado a ver si me arreglo un tapado un poquito de biche pero aquí me ha robado duro acá también me ha robado demasiado cuentos de madre monte en bahía y en uquí algún día es algo productivo así es que me gusta verte a vos estoy juicioso voy a hacer un tapado de boca porque te digo que la vena está apretada para mí ya me está dando hambre la verdad terminé de coger un cuadro y te pones a estudiar cuando llegas que te encuentras estudiando bueno sí señor de hombres que enamoraban con perfume y con mancua de oraciones que curaban en el buey y el moja ya como la masita con agua papel y a mi abuelo le salió un espanto disfrazado de mujer y se lo llevo este es el palo de allá nadie se lo llevo a recoger estos es un precioso de badea pero bueno ay bueno la felipita quien me la cortó aquí hombre se están fijando cómo es la gente acá se están fijando cómo es la gente acá y después dicen que uno es malo acá quien quiere que la gente viniera a contar mi mi relación de felipita yo acá no toco lo ajeno el otro día de consejo me puso cortapisa no corto lo ajeno ahí viene y se me corta la vaina acá ahora con qué voy a hacer yo mi desayuno están viendo cómo es la gente y a veces me cortaron ahora sí me felipita oiga cristo santo por dios esto no se queda así esto no se queda así como es que le van a coger las cosas a uno así cuando uno lo hace que uno es el malo que esto y lo otro yo te dije a vos que te colocara a estudiar cortico no papá oiga usted cuál es la rabia que trae yo aquí estoy descansando no es que se me robaron el racimo de felipita que tenía allá como así papá un racimo de felipita que estaba hasta bicho o puedes creer cortico o sea que se cortaron el racimo de popocho se lo cortaron felipita era un racimo de felipita que tenía y apagaron ver es para estar chorreando la mancha ahí oíste te crees papá no sé pero a mí eso no me lo van a hacer voy a explicar toda la sangraería que mi abuela me enseñó como así papá vamos a ver vení vení ahora vamos a ver cómo ese me lo ponen ahí a la buena o la mala de racimo ahí me lo tienen que traer claro meten su catanga una panela y un café va con su machete la cosecha a recoger echan su canoa y al mercado va a vender pero lo que gana no le alcanza para comer vacanos arriba hierba para curar males y oraciones para pelear rezos para coger aguaceros y calmar la tempestad concentrate cortico si vos te concentrado 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 tanto para manzala fiera lo preparamos aquí tiene que volver vuelve porque vuelve aquí tiene que volver vamos a hacer este ritual para que el ladrón que anda en esta selva vuelva y traiga el producto para que traiga el producto vamos a chuzarle los pies y a quemarle el corazón porque esto no se le hace a los picardías en el nombre de jesús amado repita conmigo señor bueno vamos a calentar el pecho vamos a calentar el pecho ay 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 me quema en el pecho ay 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 no ay no esto es la caliente dios mio ay 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 que venga que venga que venga macho sale los pies si? si el aqui siente ahora ya el siente allá ay ay ¡No, no, no! eso es el corazón, ¿qué siento? la mano ayy, esto que es Dios mío esto es como unos chuzones en la mano el vuelve el vuelve pero supe, supe, ¿no? no, 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 yo voy a llegar a la pelipita para allá no no no, no, la voy a llevar no, 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 no eso es como que está arreglado a mí nunca me había pasado una cosa de esta hasta las que ya peleé las voy a llevar también no, 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 no el vino se vea como que es algún zángano no, 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 no se vea zapito para allá mi abuelo me decía así hijo mío te voy a enseñar siento que él viene como por ahí siento que él viene como por ahí ay, bueno Demetrio lo siento de papá Demetrio es el que viene, que va a estar andando ay Dios mío con razón con razón yo decía que me sentía que me estaba muriendo ya Demetrio oye tú eres cortico y Demetrio papá papá yo fui el vecino vuelve Menejito usted se lo llevó a los dueños de estas pelipitas las pelipitas de nosotros sí usted lo que está mandando a la maldad por si me colabas de pelipita porque no sabíamos quién era usted por las pequeñas pelipitas me iban a matar toda esta zanganería me la enseñó mi abuela y creo que está buena porque vea que funcionó volvió uy que papá pero usted sabe mucho ay Dios mío usted me va acá con la vida mía por una simple pelipita arrodillete arrodillese yo no me voy a arrodillar de usted pura pelipita arrodillese arrodillese yo no me voy a arrodillar arrodillese arrodillese ay 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 te arrodilló te arrodilló ya Demetrio perdóname de tu alma puede machete puede machete Demetrio perdóname pero yo no sabía que la pelipita vende usted ¿Ustedes están nadando ahí están sido? ¿Ustedes para pelipita me van a colocarme en esta? mamá ya de papá no relájese no vayas a caguar ahí está su pelipita de vuelta para que no lo haga mamá vecino repita conmigo no lo vuelvo a hacer en mi vida no lo vuelvo a hacer en mi vida lo ajeno no se coge lo ajeno no se coge porque yo soy un señor porque yo soy un señor servicial en el pueblo servicial en el pueblo y no puedo hacer y no puedo hacer lo que no me han mandado lo que no me han mandado así que más nunca vuelven para robar así que más nunca voy a coger a los ajeno bueno pues van a ver que usted esto lo paga usted esto lo paga coger a los ajeno ay 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 no yo voy a traer que ir para mi mamá para el pan de Jesús Enrique Moya si que ese man es el único que me puede sacar de esta huazanga con esta gente porque esta gente con una hechicería es capaz de cagar con mi vida ellos me pueden controlar aquí pero yo no voy a permitir eso voy a ir para mi mamá de una vez para el pan de Jesús Enrique Moya voy a ir para allá ah o sea que era el que se había robado la pelipita si fue la pelipita digámonos si papá oiga pero casi que pensé que este secreto otra vez si Moya o bebe Moya o bebe es un chamán aquí en este pueblo oiga papá nadie me coge nadie me coge oiga papá de eso se pasa a ver mucho se tenía que decidir se iba apriete en cadera que lo que se viene es con la pared